Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Comenzamos de lleno con las noticias. Y es que vea usted qué tremendo, porque un intento de asalto en un bus de la Ruta 25 terminó de forma sangrienta cuando uno de los pasajeros se levanta y le dispara al criminal. En los municipales destacamos más de cuatro ambulancias al lugar, ya que en los últimos ataques que se han registrado ha dejado el saldo de varias personas heridas. Un bus de la Ruta 25 realizaba su trayecto rutinario de la Colonia La Florida en la Zona 19 y se dirigía hacia la terminal en la Zona 4. Eran aproximadamente las siete y media de la mañana, cuando al menos tres sujetos desconocidos abordaron la unidad en el Boulevard Liberación con el objetivo de quitarles las pertenencias a los pasajeros. Sin embargo, uno de los usuarios se encontraba armado y disparó. Pero en contra de los supuestos delincuentes para evitar el robo. Uno de ellos falleció en el bus, mientras los otros dos al escuchar los disparos se dieron a la fuga. Al llegar a los juristas municipales se encuentran una persona de sexo masculino de aproximadamente 45 años de edad, fallecida, presentando una herida de bala en el cráneo. No pudiendo ser identificado por lo que se describe como vestía, una gorra blanca, dos chumpas, una café y una azul, un cinturón negro, pantalón de lona azul y zapatos café. El piloto Axel Maldonado indicó que va a más de 60 pasajeros, los cuales solamente se atendieron 10 con crisis nerviosa. El cuerpo sin vida del presunto asaltante quedó en la puerta de atrás del autobús. Según Curiosos, el hombre, ahora fallecido, se dedicaba a asaltar a diario a los usuarios de buses de diferentes rutas y se subía en la misma parada. Además, agregaron que era conocido como el negro. Autoridades investigan si la persona asesinada es un delincuente y si la información dada por las personas es correcta. Pasajeros del transporte colectivo dieron a conocer el temor que viven todos los días al subir a un bus. La verdad que la población aborre los buses, pero siempre con ese temor que en cualquier momento puede ser asaltado.